... Este es amor de vuelo lo que más quiero Cariño, la paz, levantar el vuelo Tener alegría en mi corazón Esa es la voz del pueblo Déjame ver tu rostro, ver tu sonrisa Pintar el cielo, borra tristezas Que a veces invaden tu corazón Porque eres tú Tu vida, tu cambio, alegría y esperanza Tenemos una causa Y paso a paso la charlamos con amor Y tú y yo somos hermanos Guatemala Podemos superarla Trabajemos sin parar Porque eres tú, 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 Guatemala Ahora mi guate sabe amar con todo el alma Porque eres tú, 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 Guatemala Ahora mi guate sabe amar con todo el alma Una canción de alegría Pa' mí, para ti Que todo el mundo baile y que sea feliz Un grito de esperanza que me haga sentir Hoy quiero compartirlo, es para ti Un grito de esperanza que nos haga sentir En este movimiento que se sabe unir Desde que estoy en esto no me siento solo Que escucho todo el mundo lo que dice el coro Yo sé que tú y yo sí sabemos amar Y cuando estoy enfermo tú me sabes curar Porque esto es unidad Guate sí sabe amar Porque eres tú, 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 Guatemala Ahora mi guate sabe amar con todo el alma Porque eres tú, 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 Guatemala Ahora mi guate sabe amar con todo el alma Esta vez Esta vez Guate sabe amar Y esta vez No dejaremos de luchar Esta vez Juntos vamos a brillar Eh, oh, eh ¡Viva! Porque eres tú, 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 Guatemala Ahora mi guate sabe amar con todo el alma Porque eres tú, 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 tu, Guatemala Ahora mi guate sabe amar con todo el alma Porque eres tú, 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 Guatemala Ahora mi guay te sabe amar con toda el alma Porque eres tú, 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 Guatemala Ahora mi guay te sabe amar con toda el alma